De pie, a un grosso, Juan Gil Navarro. Venga para acá. ¡Bravo! Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andás? Soy muy amigo de toda la vida de Juan Manuel Branca. Sí. Siempre hablaba de Juan, es un fenómeno. Siempre habló bien de vos, más... Porque te sientes muy conocido, como Doña Rusa a otra vuelta. Después mi hija te conoció con Floriciente y demás. Le pido perdón a la gente que siguió las dos cosas. No, ¿cómo? Siempre me decían, pero no sabés qué buen pibe que es. Qué buen pibe que es. Juan es un encanto. Si por algún motivo raro nos está mirando desde algún lugar del planeta... No, está acá. ¿Está acá? Ah, pensé que por ahí estaba viajando. No, ya volvió. Juan, beso enorme. Ahí está. Bueno, ¿cómo anda eso? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Y es algo que busca el actor o solamente busca el elogio de lo que hace arriba de un escenario o en un set? Qué sé yo, yo te hablo por mí. Yo creo que uno busca todo. Busca todo, busca el elogio, busca poder elegir lo que quiere hacer, busca entretener, conmover, hacer pensar, tratar de, en el mejor de los casos, de ir creciendo en edad y con lo que haces, tratando de ser un cachitín, una referencia para otros que arrancan en el oficio. Yo me enamoré de este oficio, entre otras cosas, por los referentes que empezaba a ver cuando tenía 15, 16, 17 años. ¿Quiénes eran? Y todos los que estaban laburando con Doria en ese momento, en Atreverse y en Amores. Sobre todo porque me acuerdo que los miraba y mi vieja me decía, mirá, este se llama Solá y es una maravilla, y este se llama Marrale, y este se llama Leirado, y este se llama... Las noches de la TV. Exactamente. Y era casi una especie de dogma de los años 90 porque había un ciclorama negro, los planos eran cortos. Acá casi no importaba la escenografía, era la actuación, era la palabra y le cerraban el plano acá así que los tipos no podían mentir. Y ahora con Solá te toca hacer unas escenas espectaculares. Exactamente. Sí. Bueno, y con Esther Goris también, tipo son... Y con Esther, sí. Hiper intensas. Sí, la verdad es que he tenido muchísima suerte en poder... He tenido suerte de poder disfrutar de Alfredo Alcón, habiendo hecho Rey Lear y habiendo podido gozar de su amistad también. Y después, como si eso fuera poco, apareció Miguel Ángel Solá, que había estado muchos años fuera del país, y cuando Pablo Echari y Martín Seffel dijeron, mira, tenemos ganas de repatriarlo porque él también tiene ganas de volver y vas a ser de su hijo, y dije, sí, claro, cómo no. Así que es un placer. Ayer vino Marisol Otero y nos contó, canta como los dios, actúa bien, completa. Sí. Ella sí. Y encima linda. Vos también. No, digo, también. Le contó que yo tuve que bailar con ella en el violinista en el Tejado. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, 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 porque hace muchos años, una de las últimas cosas que producía Alejandro Romay, hicimos el violinista en el Tejado, en el 2001. ¿Qué era, con Pepe Soriano esa? Exactamente. Pepe Soriano, Rita, Cortese, estaba Marisol. ¿Y? Y nada, yo tenía que bailar ricudín y no tenía la menor idea de cómo bailar. Me ponían unas rueditas abajo para moverme. ¿Pero porque el ricudín te cuesta o porque te cuesta la danza en general? Me cuesta la danza en general, salgo en los casamientos donde recurro al alcohol y entonces... Es ese paso general. Sí, todo, todo. Habría que ver los videos después de las fiestas, de los casamientos para ver cómo es esa danza. Me subo a las mesas y hago... Y Marisol contaba que a sus 18 años, yendo con el coro polifónico de Morón a Canadá, en Calgary, hace una versión del Hombre del Piano, se luce por supuesto, y que recuerda que ese día recibió el aplauso más largo de su vida. ¿Vos recordás? Primero debe ser difícil, después darte cuenta que no te vuelven a aplaudir igual, porque no generás la sorpresa. Por ahí hoy te van a... Por ahí a veces un aplaude mucho cuando lo desborda la sorpresa y ahí sorprendió claramente ella. ¿Vos recordás algún aplauso así que se haya extendido más y que de golpe en el momento te llenara de pudor más que de emoción? Estábamos haciendo una obra con el gran Cachito Bidonde, que si estás mirando esto, adoro, y le mando un beso enorme. Una obra que dirigía Manolo Yedbabni en el Regina, hace mucho tiempo, cuando lo tenía Darín y lo manejaba Ricardo. Y una obrita que se llamaba Canciones Maliciosas. Y no fue los aplausos, había aplausos por supuesto, pero hubo dos cosas que recuerdo siempre, que una fue China Zorrilla, que abrió la puerta después de la función y que me dijo, querido, ¿por qué no nos dijiste que podías hacer esto? Tenía que simular ser un niño prodigio del piano. Y eso me causó mucha... me infló el ego. Y lo que me dejó más sorprendido fue en otra de las funciones, Zipe Linkovsky, que había venido a ver la función, y la puerta se abrió con más demencia que la de la China, y abrió y me agarró la cara y me... llorando, me dijo, gracias. Y me da un beso en la boca y me quedo como pasmado porque se va. Y cuando salgo, lo veo a Cacho Bidón de saliendo del otro camarín y nos miramos y le digo, ¿a vos también te besó Zipe? Así que me acuerdo de eso. Te pusiste celoso cuando te enteraste que él también lo besó en la boca. Sí, lógico. Pensaba que Zipe me dio el beso a mí nada más. Cuando decís que tenías que simular, no tocabas el piano. No, no, no. Porque China sí. China sí. Y no tocaba muy bien. Sí, no, pero logré engañar a China. En eso. En otras cosas no. Pero... ¿En China? Sí, creyó que tocaba eso. Sí, claro. La actuación es mentir. Parte del truco. No, yo tenía... No, era imposible. Había que tocar Schumann con una maestría impresionante, pero habíamos tenido una... O sea, que te felicito por algo que no hiciste. Exactamente. Sí, una señora, Patricia Averbuch, si por casualidad está mirando esto, me había enseñado cómo mentir con el torso, porque la gente estaba ahí abajo, había un parlante dentro del piano, y entonces la gente decía, muchachos, toca, qué completo. No, no, no toco. ¿Ni piano ni ningún instrumento? No toco ni bailo. ¿O el hecho de actuar te llevó a, no sé, probar la guitarra? No, no, no. Otra cosa. No, no, la verdad es que me encantaría en algún momento aprender a tocar algo. Está bueno, es una buena forma, parte de lo que debería ser. ¿Cómo habría que sentarse para simular que uno sabe tocar el piano? No, en realidad... Tenemos a Gavino, Gavino acá toca el piano de verdad. No sabemos, ahora capaz se nos está haciendo... Fue hace mucho tiempo, pero me acuerdo que lo que me decía era que había que poner la intención, sobre todo porque tenía que mentir al público, y estaba de frente, ni siquiera estaba de... Cuando lo ves a Barre, lo ve de costado, no lo ve de frente, y ese toca. Pero tenía como un tres cuartos para el público, y ponía cara de Beethoven, un señor fruscido. Sacaba la mano, iba y ponía cara de Beethoven. Pero no me acuerdo mucho cómo era. Bueno, hay muchos guitarristas en la vida real que son muy malos, pero ponen unas caras como si estuvieran tirando unas cosas espectaculares. Es mucho la cara también. Es mucho la cara. Alguien se avivó porque me dijo, vos no estás usando los pedales, vos no tocás, ¿no? Y dije, ¿qué pedales? ¿Qué pedales tiene pedales? Pero hay que tocarlos, son de decorado. Me decían que eran de mentira. Sí, ya bien, ya digo. Ahora, ¿cuántas obras hiciste, Juan? Empezaste a nombrar directores, actores y... Tuve suerte de hacer mucho teatro, sí. Me siento muy orgulloso de eso. Mucho teatro y mucha tele también. Sí, pero yo hago tele para poder hacer teatro. Decidamente es así. ¿Qué? Eso, elegís el teatro por solo, la tele es 100%. Sí, yo creo que el teatro es la verdadera cantera de la actuación. Y te forja, como no te forja otra cosa, para la cámara después, para ya sea en el cine o en la televisión. Muchos a los que vienen, nosotros les preguntamos qué disfrutan más, si el cine, el teatro o la televisión. Y les cuesta elegir porque les gusta todo. Pero vos, ¿de verdad la ves la tele como un medio para poder después estar tranquilo y hacer una obra? Sí, porque en el caso de la televisión, la gente te está viendo gratis, entre comillas. Digo, puede pagar un cable o pago su antena o lo que sea, pero no está saliendo de su casa, está cómodo. Cuando lo último que recuerdan es lo que vieron en televisión y deciden ponerse lindos y perfumarse y salir a la calle y decir, bueno, a ver, ¿a quién le pongo esta guita? Lo último que queda en el recuerdo de la gente es lo último que te vio. Y si lo que te vio hacer, gratis, no es lo suficientemente bueno como para que pague, para verte, estás embromado. Por eso es tan difícil a veces elegir cosas en televisión si no resultan buenas, porque la gente se queda con lo último. En muchos casos, por ahí yo soy muy exigente. Háblame de Priscila, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, en ese caso la gente recordaba cosas buenas y dijo, vamos a ir a ver a este muchacho. Y me vieron todo depilado y dijeron, ¿pero por qué? No, Priscila estuvo muy bueno, sobre todo porque cuando me lo ofrecieron yo no sabía si agarrarlo o no. Y mi mujer me dijo, ¿por qué no te dejas un poco de joder y te divertís un poco? Muy bien, muy bien, su mujer. Sí, señora. A ver si te divertiste. Vamos a ver si te divertiste. Ah, lo tienen ahí. Sí, me divertí. ¿Ese sos vos? Sí, pero ese fue el estreno y estaba bastante durito todavía. Parece Palermo en la tapa de... Yo es Martín Palermo en la tapa de la Revista Viva. Qué loco, qué transformación. Ah, mira, sí. Ahora sí sos vos. Sí, igual las patas, como verán, las patas todavía no estaban extendidas como debían ser. Me acuerdo que los bailarines me decían, tirá la gamba bien para atrás. Sos muy exigente, Juan. Muy, muy, muy. Sí, soy un hincha. Aparte haciendo Madonna. No, perdón, esto es... No, sí, es Madonna. Sí, es Madonna. Chica material. Pero lo maravilloso de eso... Gracias por poner esto. Por favor. Me retuerza. Era que en la versión original, en la película, que es una película australiana independiente... Priscilla Queen of the Deserts. Exactamente. Los tipos que lo hacen son tres machazos y ninguno de los tres sabe cantar ni bailar. Y eso es justamente lo que genera ternura, ver a un tipo queriendo hacer lo que no puede hacer. Así que me salvé por eso. Por eso ni tenía que cantar muy bien, ni tenía que bailar muy bien. ¿Y te eligieron directamente o tuviste que castinearlo? No, tuve la suerte que me llamara el productor, Gabriel García, a quien le agradezco, y la directora, Valeria Ambrosio, y me dijeron, che, es para hacer esto, es para hacer lo que hizo Guy Pearce en Priscilla. Y dije, wow. ¿Y castineaste muchas veces? Sí, hubo cosas para las que audicioné. Sí, está bueno además, está bueno que te manden como actor a la fila y te digan, no, no, no. Pero yo vengo de, tal vez me recuerden de, no, 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 a la fila. Y volvé, y está bien, está bueno. ¿Sabés que me quedé pensando en lo de hacer teatro y hacer tele, no? Sí. Digo, también, esa es una mirada, vos elegís el teatro, pero digo, también, hacer tele te permite trabajar con un montón de actores y debe tener también algo muy positivo ese trabajo, digamos, porque quizás te pones en contacto con gente con la cual no trabajaste antes o, no sé, es una elaboración artística distinta, pero tiene como un saldo positivo también, creo. Sí, claro que lo tiene. Sí, 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 sí. Por ahí yo lo expresé mal. No, no, no. Por supuesto que lo tiene. No, no, lo tiene, lo tiene, lo tiene y además mis primeras oportunidades para laburar de esto vinieron por ahí. Así que no reniego de eso. Lo que digo es que a veces no existen los tiempos que yo quisiera, acabas de decir que soy muy exigente. No, no, pregunté. Para que las cosas por ahí salgan lo mejor elaboradas posible. Se notaba que eras muy exigente. Este, pero bueno. De lo que hiciste antes, ¿qué cosas todavía te gustan? Porque, viste, cuando uno es muy exigente... Evidentemente Priscila no. No, sí. No, no, pero no por hablar mal de un proyecto, sino porque se nota que sos crítico con vos mismo. Esta exigencia está más puesta por ahí en vos que en los demás, viste. Cuando uno es exigente, es exigente con el trabajo de uno, si uno dio todo lo que tenía que dar. ¿Hay cosas que todavía te gusten o te reconciliaste con cosas que a veces por ahí fuiste muy crítico y después decís, che, estuve bien, tuve una buena búsqueda, estuve bien acá. No, cada vez me reconcilio más con cosas que, cada vez me perdono más fácilmente. ¿Pero por tu mujer que te dice, dejate de joder? No, no, es por la edad también. Sí, ya a los 42 uno empieza a juntarse un poquitito más con las sombras. Se amiga. Y se amiga un poquitito más. Y está bueno perdonarse algunas cosas y seguir. Me parece que es un buen plan para reinventarse, porque te tenés que reinventar todo el tiempo. Sí. Evidentemente no es que estás pendiente de los éxitos, porque si te bajaste un día de Floricienta, no es que hay un éxito y decís, yo me quedo acá y no me importa nada más. Entonces, nunca, ahí que fue saturación de la gente, sabemos que salir a la calle con la euforia que había en las nenas, sobre todo las más chiquitas, que no distinguen que vos te llamás Juan. No. Para vos eras el coste. Sí, claro, era Federico, el príncipe. Encima una cosa tan arquetípica para las niñas, como el príncipe. Entonces, no era yo. Cada niña y cada mamá, cada tía y cada abuela veía al príncipe que quería ver. ¿Nunca te quedaste haciendo algo porque era un éxito, por más que no fuera lo que decidías hacer? No, lo que me pasó puntualmente con algo que fue tan fuerte como Floricienta fue que yo ya tenía 30 años, laburaba desde los 23, y lo que yo sentí es que, y sigo sintiendo, es que las modas son peligrosas. Aún habiendo hecho una enorme cantidad de psicópatas y otros chicos travestis, una cantidad de cosas disímiles, hay gente que sigue diciendo, ¡Ah, ese es el príncipe! Y dicen, no, ya tengo canas en la barba, el príncipe está muerto, señor. No, no que lloraron todas. No, pero digo... Mi hija lo veo y llora. Por eso, pero lo que creo es que las modas son peligrosas. Si te registran con algo y te dejan clavado ahí, me parece que es difícil. Y cuando trabajas para la imagen es muy estigmatizante también, como te colocan en una categoría, viste que hay actores que siempre hacen de policías. O por lo menos te estigmatizan y a partir de ahí te cuesta salir del papel. Yo no corrí con el riesgo de ninguna estigmatización, pero de verdad, porque pude hacer otras cosas y me dijeron que sí cuando las planteaba. Pero en ese caso puntual, en algo que fue tan, tan, tan popular, me parece que está bueno correrse lo más rápido posible. Pero es una idea, puede estar equivocada. Queremos hablar de la Casa del Mar. La Casa del Mar. Está Juan Laplaz por ahí. Mientras, lo invitamos a Juana que se sume porque la escribió, la dirige. Vamos a volver a Misiones porque allí en las cataratas está Ana María Brizuela con más bellezas. Un lugar que es raro, hasta ahora no lo hicimos nunca, estar dos días seguidos en el mismo lugar. Pero las cataratas son una excepción. ¿Vos las conocés las cataratas? No tengo la suerte aún de ir, pero me han hablado maravillas. Bueno, aparte, podés ir una semana, pasás bien, pero podés ir dos días y volvés lleno de la energía. Es una maravilla del mundo. Sí. Y aparte, una cosa, si vas del lado brasileño, ponéle, sí, se ve lindo todo. Pero sentir la garganta del diablo como del lado argentino es imposible y no se asemeja a ningún otro paisaje. Mirá que los tenemos en la Argentina. Sí, sin duda. Pero es energía pura y es energía de la buena. Viste, que te emociona, te conmueve, viste. Sí. Y ya vamos a volver ahí a las cataratas porque además hay una orquesta maravillosa. Bueno, a ver, La Casa del Mar. Sí, La Casa del Mar. ¿Qué es La Casa del Mar? La Casa del Mar es una de las cosas más importantes y gratificantes que me pasó en este último tiempo. Lo conocí a Juampi Laplace, su director y escritor, antes de La Casa del Mar, cuando habíamos hecho Perfidia, que fue una ficción que salió con su placer que saliera por aquí. Puede venir, Juampi. Venga, venga, venga. Juampi. Estamos, Juampi. Bueno, imagino, Juampi. Viene Juampi con barba, viste. Claro. Yo imaginé un niño. Muy carajo, jovenito. Juampi chiquitito, pero es grande. Perdón, Cés. No, no te sé. Venga acá. Bueno, perdón que te interrumpí. No, por favor. Nos conocimos, yo estaba haciendo teatro, estaba haciendo Ray Lear, así que mira, digo, del teatro surgió esta posibilidad. Y luego de hacer Perfidia, con el placer que nos causó, un día me llame y me dice, tengo otra historia, es La Casa del Mar. Eran cuatro capítulos, los leí, me encantaron. Y ahí fuimos con la primera temporada, que fue súper, súper exitosa. La hicimos con muy poco dinero. Y el premio que tuvimos a todo ese esfuerzo fue conseguir que la gente de DirecTV le dijera, queremos una segunda y queremos ocho capítulos. ¡Opa! Y el resto lo va a contar él, porque lo sabe mejor que yo. Contra, estamos viendo unas imágenes, ¿no? No, fue eso. El backstage. Estamos viendo. ¿Ese es o es vos, Juan? Ese es. Dirigiendo. Hicimos la primera temporada, se estrenó el año pasado, en DirecTV. La primera temporada salió de un concurso del Inca. El Inca, hasta el año pasado, promocionaba contenidos nuevos, nuevos contenidos de productoras más chiquitas. Claro, con todo el plan de TDA. Ganamos un concurso, hicimos con poco presupuesto la primera temporada, pero con mucho esfuerzo y con mucho... Mucho corazón. Sí, mucho compromiso de él, de Gloria Carrada, de Darío Grandinetti, de Fede Lía. Un elencaso. Un elencaso. Tomás Fonsi en la primera temporada. Y cuando estábamos filmando la primera temporada, DirecTV Estados Unidos bajó a Argentina y hizo como rondas de reuniones buscando contenidos. Después quería empezar a producir en Argentina para la región. Entonces nos propusieron hacer un acuerdo que era estrenar la primera temporada por DirecTV y si funcionaba en Latinoamérica, financiar una segunda temporada más grande. Y ya otro presupuesto. Con otro presupuesto. Me imagino que con otra exigencia ahora. Sí, con una vara. Funcionó muy bien la primera temporada. Y eso, cuando vos lo hacés a pulmón y con bajo presupuesto que le ponés al corazón, por ahí tenés más el desafío de, quiero que me vaya bien con esto. Cuando viene alguien y te dice, deja, yo te produzco. ¿La presión es otra? ¿Se disfruta menos o se disfruta igual? Ahora estoy disfrutando un montón. Ahora que está al aire y que salió muy bien. Igual tenía que funcionar la primera para que, ¿no? Sí, durante la realidad. La realización fue, hubo mucha presión. Yo en lo personal disfruté menos. Pero fue muy lindo el trabajo, la verdad que fue. Armamos un, si ya el elenco de la primera temporada era gigante, en la segunda se sumó Fede Olivera, y Solá Villamil, y Briski, y Pipo Luque, y no sé. Ah, projísima, agarraron la guía telefónica a los actores argentinos, vengan todos. Sí, y además, digo, un grupo también muy, muy excelente. Juan Sigues y Gloria, Delfina Chávez, Salopasic, no, un mega... Vino Gloria el otro día. Ah. Canta muy bien. Canta muy bien, súper bien. Y linda banda, suenan bien, lindas melodías tiene, aparte compone ella. Sí, es muy linda. La mamá, la mamá de Ángela Torno. Claro, la mamá de Ángela Torno. Nosotros es Gloria. Bueno, la verdad, esto se ve solamente por DirecTV, lo podemos encontrar por otro lado. La primera temporada está disponible en CDA, en la plataforma, y en Odeon, digamos, en las dos plataformas del Estado. Y la segunda temporada, por ahora, solo por DirecTV. Y esperaremos para verlas. Esperaremos para verlas, sí, la verdad que muy contentos. Bueno, muchas gracias. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes. Juan, por favor. Un gusto, ¿eh? Igualmente, gracias por la invitación. El aplauso para Juan Gil Navarro, para Juan Laplaz.